...que Barrabés ganó con Calviño 10 millones de euros ante 11 firmas más baratas. Señor Araujo, 11 firmas más baratas y se lleva el contrato. Sí, es inexplicable evidentemente porque el fin de la licitación precisamente lo dice muy claro la ley de contratos del sector público que realmente tiene que llevarse ese contrato pues la licitación o la oferta del ponente que lo haga más conveniente de cara a las cuentas públicas. Esto llama muchísimo la atención porque no es una, no son 11 firmas y esto claramente pinta muy mal, muy mal Jesús. Sinceramente estamos en un momento muy, muy, muy delicado no solamente por este tema sino porque estamos como decíamos ayer elevando ese nivel de tolerancia. Cada vez nos escandalizamos menos, estamos como poniéndonos el chubajero del que nos rebala todo. Y este es el gran problema, este es el verdadero peligro que tenemos en este momento que es con esta gran cantidad de información se abre esa ventana de Overton y podemos llegar a normalizar esto como si fuera, bueno, pues no pasa nada. Y este es el verdadero peligro de todas estas noticias.